Bueno amigos, fíjense que les voy a contar una pequeña párrafo, un pequeño párrafo vamos a decirle así, aquí se fue a bautizar la hija de Tacha, todos bien religiosos, todos se fueron a la iglesia, muy bonitos, todos bien católicos y todo eso, pero yo tengo un serio problema, que yo tenía toda la voluntad de ir a la iglesia, y me fui con voluntad, pero sucedió algo que no se imagina, me senté en una silla, así, y como me senté, y me quedé así, todo pendejo, después de me vaya, después de hermanos pueden pararte, y yo mira, ay me paró nadie, me paré, y como el muy mula no se puede sostener así, se tiene que sostener en la pared, hermanos pueden sentarse, yo así, yo después, yo miraba así, me sentaba, y lo malo, cuando me iba a sentar, yo dije así, ay, cuando jale el barco así, me fui, y que la gente me queda como viéndome, pero yo me sentí avergüenza, avergonzado, y no fue, no fue el único, porque yo estaba allá adelante, yo estaba en la mina, y te voy a decir, no duré ni cinco minutos allá adentro, un minuto me dormí, un minuto me paré, y dos minutos, en el suelo, no, un ratito fue que me resbalé, y me fui así, y como cargaba mi teléfono aquí hasta, y mirá se raspó, mirá, porque lo boté, porque lo boté, porque lo boté, porque lo boté, yo sentí que la cámara le había quebrado, y las hormigas que te comían, y me salí, y me fue a echar un Red Bull, y me cayó, y me estaba activo, y Miguel cuenta lo que era, no, es que yo estaba así, allá adelante, y estaba bien emocionado, por lo de la misa, y lo de la nena, por eso está la nena muy preciosa, y cabal, no sé cómo, me senté en el banco, y cuando ahí, plau, quiso el banco, ya sentía que me caía asesí, que vergüenza, porque es que todos se fueron para adelante, y como allá se llena, ya no dejan ir hasta allá, a mí me pusieron aquí en un minuto, casi afuera, que oso, que oso, yo estaba sentado allá, allá, el chino enfrente, el padre le tocó, cabal enfrente, yo estaba sentado, yo estaba sentado, hasta adelante, el primer banco, chiquito, y el padre que, es chino, 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 va a decir, que se levantara, chino se quedó dormido, enfrente del padre, bueno, aquí están todos, y todos muy felices, ya que se llevó a cabo, esta bonita ceremonia, que fue el baptizo de Génesis, una pregunta, por qué dar sueño a la iglesia, quieren saber por qué, no, 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 no meten al diablo, no, no meten al diablo, si yo, si yo me siento aquí, me duermo, o sea que no tiene nada que ver eso, no, no, por qué, porque si yo, allá me senté un minuto, y me quedé dormido, en el video anterior se quedó dormido, rojo, eso se pasa por desvelarse uno, y estar ahí, en el Snapchat, va, o estar en el, en el, en el Facebook, o en el, en el, en el, en el Twitter, eso, uno, o sea, vea, ya estoy hecho en YouTube, pobre diablo, está le tiré la culpa, vamos, pobre diablo, si, yo no le puedo echar la culpa a él, es verdad, porque me desvelé la noche, allá me senté, va, y me quedé dormido, en menos de dos minutos, y también da sueño, porque como, en los aire, el agua que hay, hay regalo, ah, es cierto, este aire está rico, está fresco, mi amor, o sea que aquí San Lucas Toliman, viene, siento, ya, ya no es costa, ya, este, ya es, ya es, ya es parte frío, ya, caminemos, ya no, eh, como dice la gente, ahorita no, no se cae en cualquier lado, ahorita se queda dormido, jajajaja, en cualquier lado, vamos, a hacer una comida, para gozar, oh, hay comida, muy bien, excelente, entonces, bueno, pues ya vamos a sentir un rato, entonces, vamos a salir a caminar, por si no conocieron el pueblo de San Lucas Toliman, este es, aquí está el agua también, a unos cuantos minutos, y por medio de aquí, se puede trasladarlo en lancha, para Panajachel, y ahí viene la hermosa nena, eh, ya está bautizada, gracias a Dios, y lo mejor de todo este viaje, es de que pude, eh, bendecir unos mis rosarios, el Padre me los bendijo, vamos a salir un tronato, bueno, aquí vienen ya saliendo las, ya vienen saliendo las chicas de acá, entonces, vamos a ir caminando allá, ¿sabes qué es lo que me gustó más de venir aquí, que el Padre me bendijo mis rosarios? ¿así? ¿crees comparte rosarios? sí, dos de maderita, ¿y para qué es eso? no sé, a mí me gusta tener, porque siempre me gusta rezar mis rosarios, o sea, que vos haces los, el rosario, sí, ajá, y es bueno, si es bueno pues, la Katy carga, está bueno, ahí le voy a enseñar a rezar el rosario así, para que sea más bueno, está bueno, enseñame, lo que vos me enseñas yo lo aprendes, yo lo voy a pagar, yo no compré el rosario, yo compré mi llaverito, pues no lo bendijiste con el Padre, no, ahhh, porque ahí no se va a mover la Virgen, cuando lo bendices, va a decir, hola Chino, y está chaval, y los demás, ¿por dónde te fueron? allá van, ya no hay micro, entonces vamos pues, porque ustedes, bueno, ustedes se van a montar en el micro, yo no sé, vamos a ir caminando, para que conozcan San Lucas, Tolimán, no pues si, como te digo, vale que, que es duro eso, muchachos, para los que son bastante cristianos, bueno, yo, me gusta ayudar a la gente, a hacer un montón de cosas, gracias, gracias, yo aquí cuido la iglesia, verdad, entonces, este, es muy feo, una persona así, verdad, que tenga problemas, creeme lo que es, es una vergüenza, ¿os tenemos? si, no, en final wey, allá vamos allá, vamos a ir a patojas, ¿ah? vamos a ir a patojas, ah, si, el cargo, dejamos allá, ah, si, allá lo tienes parqueado, vay, ahorita, vamos para allá, vamos para allá, y vamos a hacer la comida, si, ¿cuánto tiempo llevas ahí? 6 minutos, 6 minutos, en este momento, lo que vamos a hacer allá, vamos a hacer una asadita, bien cabrón, bien sabrón, y vamos a ver que, nos va a quedar ya pinta, ah, si o no, calidad, pues si, y aprovechando que, que, nos picaron a Genesis, nos venimos a echar, también una vuelta, una cosa, es que me levantó bastante, el sueño también, fue unas malditas hormigas, que me picaron, deje de estar maldiciendo a Roma, acaba de salir de la iglesia, mira, 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 y aquí, en mi, como se llama? aquí, ah, la arampuchica, quiero ver, se mira, si, se miran, la raya también, pero todo, jajajaja, lo que pasa, es que yo, yo me pare ahí, de ahí un montón de monte, yo me, yo me recoste, así ven, y yo no me di cuenta, que había hormigas, cuando sentía, tenía las hormigas, me quité, ahí enfrente, la gente, me quité la camisa, mira vos, me picaron a la espalda, y yo te enseño, la espalda, ando con unos grandes, de picaduras, grandes, y las hormigas son de fuego, porque esas pican, y mira, yo me quité la camisa, todo completo, y me rasqué, así, porque fuera coche, Amanda, estás allá en el rato, vaya, me rasqué, porque, eh, porque ya no aguantaba, si la gente, me estaba viendo, es que me voy, ya que hoy, hoy pasó vergüenza, de todo tipo, entonces, dos tipos de vergüenza, una ahí, que, medio, me rasgué ahí, y la otra, que, es que, este, me picaron las hormigas, entonces, que vamos caminando, para allá, vamos a encontrar, un poquito aquí, las calles, y, como te sucedió, a vos, que te caís, o que, es una igual cosa, no hombre, lo que pasa, es que yo estaba, hasta adelante, y estaba poniendo atención, pero, de igual forma, a uno, como que le da, un poquito sueño, entonces, vine yo, y como que me dormí, y en la misma, me asusté, que me quería levantar, cuando me, así, ve, esos fueron, los delados, este, mira pues, yo te voy a decir una cosa, si yo no sé, si, si cuando le pican, unas hormigas, le salen esas grandes, por botas, porque yo ando con unas grandes, por botas, ahorita, de que, yo no sé, si, si es normal o no, me tengo que echar algo, alcohol, alcohol, ahorita voy a ir a comprar alcohol, porque, y ahorita que estoy sudando, es un pinche dolor de la espalda, que ya no aguanto, el pinto, este que puede, jajajaja, ahí ya empezó, vamos a ir a echar, unos cuantos, unos tragos, pero diablo por ahí, va, unos cuantos tragos, de, de, a mí el rojo, cómpreme, ah, el rojo crees, si, el rojo, como dice que el rojo es pasión, no, ah, si, si, el rojo es pasión, y uno, uno de hombre, tiene que comprar su lecería, porque no está fregado, si, si, y el mejor si es rojo, jajajaja, jajajaja, como dijo la, como dijo la canción, la de la tanguita roja, la de, Romario rojo, como es? no, 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 como sería ahí, como sería ahí, el de la tanguita roja, jajajajaja, bueno, entonces, vamos a esperar aquí, porque, vamos a ir a comer, aquí, aquí, solo tiene que quedar con mascarilla, porque no está fregado, así, si, chino, que es hotel, es un hotel, es una, como, para quedarse uno de noche, así, solo de noche, de noche y de día, de todo, ah, para dormir de día, ah, que es tolimán, es el pueblo de aquí, de aquí, de aquí, de San Lucas, tolimán, ah, 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 bueno, un aplauso para chino, sabe, yo hace poco conocí, este, este lugar, no lo conocí, hace como, un par de años, de que conocí, San Lucas, Tolima, ah, sabe que, eches en Ibea, yo que carro en Ibea, pero, lo que pasa es que, este es como tipo aceite, yo no quiero algo de aceite, yo quiero algo como, pero a este le va a caer más la irritación, no, sabes que, necesito yo el limón, porque el limón, me arde, yo quiero algo que me arda, no quiero algo así, no más que, alcohol, tal vez el alcohol, el alcohol quema, pero, que fea esas hormigas, porque el tio, una vez se le subieron, no, es que yo no sentí, cuando yo tenía un montón de, rato inmundo, es el tipo de comida, jajaja, bueno, entonces, vamos a dejar este video, en lo que Romario, va a ir a, a rascarse, por ahí, es mentira, no vamos a entrar al restaurante, por nada, porque, solo dice aquí, en el restaurante, me dice donde está, aquí adentro, ahí está, bueno, nos despedimos pues, y vamos a continuar, matarecitos, de la colonia, va, disculpen, disculpen ahí, por si, yo dije que el diablo, no tiene la culpa, de que, de que uno se queda dormido, disculpen ahí, en un caso, yo, es verdad, es mentira, yo fallé ahí, porque, tal vez cometí un error, y, no dije nada bueno, pero, ahí va, ok, no tiene la culpa, el diablo, vitamina le hace falta, bueno, nos vamos, nos vamos, y pues, muchas gracias, por seguir esta serie, y, síganlo, que está buenísimo.